Hola mis queridos marsupiales, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Soy Gabriel Fur, Fur para los compas, ya se las saben. Estamos en Crash Bandicoot 4 It's About Time, a punto de realizar el nivel mordiendo el anzuelo. Como ya verán en el título de este video, lo voy a estar mostrando con todas las gemas y cajas, pero en modo invertido, obviamente. Bueno, vamos a iniciarlo antes que nada, ¿no? Bueno, vamos a iniciar el nivel. En realidad es bastante sencillo. Vamos a ir matando unos cuantos enemigos con el gancho, espero que estén familiarizados con el uso de tauna para poder hacer esto cool. Desde aquí vamos a hacer una patada de esta manera y tenemos una vida, la rompemos, no la olviden. Vamos a matar a este, maldita anguila, molesta y bueno, incluso mató al otro enemigo, qué bueno. Ahora, aquí vamos a tener esa caja con el gancho y que es romperla, rompemos estas cajitas de fuego de una patada. Una vez que se quita el fuego, obviamente, para no recibir daño. Desde aquí una patada, matamos al enemigo, dispara el cañón y nos vamos en este ascensor. Vamos a tener esa caja y la rompemos con el gancho, checkpoint, tres cajas y seguimos avanzando. Cuidado con estas cositas que sacan los cubiertos porque si se pegan, pues te matan, ¿no? Y aquí, cuidaditos, uff, doble salto, obviamente. Y vamos a activar este interruptor de esta manera, rompemos esta caja, desde aquí una patada. Me faltaron estas dos, de todos modos, patada. Y rompemos esa caja con el gancho para obtener un aquaco. Aquí vamos a esperar a que venga el cangrejo una vez después que llamemos la atención del cangrejo, obviamente, y seguimos avanzando de pared en pared aquí, todo tranquilo. Nos deshacemos del pulpo. Ya sabes que estos hay que derrotarlos saltando sobre ellos, si no, te harán un daño o podrías morir. Bueno, que no se te olvide esta caja utilizando el gancho, ¿no? Obviamente, tenemos el checkpoint y hasta este punto deberíamos de llevar 58 cajas. Prácticamente vamos poco más adelante de la mitad de cajas, ¿no? Así que, bueno, tengan mucho cuidado. Vamos a esperar aquí a que pasen los cañones y matar a unos cuantos enemigos. Ok, vamos a ver si la anguila jode porque es muy molesta. Vamos a matarla para que no nos moleste mucho. Y si ya hemos matado a todos los enemigos, bueno, podríamos haber saltado sobre alguno de ellos para obtener la gemo oculta. Como sabrás, en todos los modos invertidos de cada nivel, pues cambian de posición la gemo oculta. Bueno, la vamos a obtener de la siguiente manera en caso de que ya hayamos matado a los enemigos. A ver, una vez que dispara el cañón, nos subimos, hacemos un doble salto desde allí y vamos a poder obtener la gemo oculta. Ahora simplemente esperamos a la cuerda para irnos en ella. Saltamos y que se muera este. Ok, rompemos esa caja con el gancho, la vida al fondo y listo. Seguimos avanzando desde aquí, utilizamos el gancho para deshacernos del pulpito y seguimos avanzando. Una vez llegando a este ascensor, deberíamos de llevar 62 cajas, 63 y 66, ¿no? Y seguimos avanzando. Cuidadito aquí. Ok, vamos a romper esta cajita. A ver, cuidadito. Una vez que pase el tiburón, vamos a avanzar de esta manera. Cuidado con el tiburón, obviamente, para que no nos haga daño, ¿no? Que no se les olvide esa caja que estaba al fondo con el gancho. Ahora, una vez que pasen los changuitos, vamos a realizar lo siguiente, ¿vale? Para ir avanzando todo tranquilo. Rompemos estas. Una vez que pase el segundo tiburón, avanzamos para que no nos hagan daño, ¿vale? Y desde aquí, fog. ¿Qué fue eso? Maldita sea, es que el gancho a veces no se utiliza como a uno le gustaría. Y es basura, la verdad. Bueno, desde aquí, simplemente saltamos sobre el pulpo, obviamente, y vamos a saltar de pared en pared de esta manera, rompiendo unas cuantas cajitas y matando enemigos. Avanzaremos. Muérate, por favor. Muérate, por favor. Atraemos la atención del cangrejo para poder matarlo una vez que esté cerca de nosotros y nos dé la espalda. Ok, vamos aquí. Atraemos el cangrejo. Ok, lo matamos. Rápido. Y activamos las TNT. Una vez que explotan las TNT y subiendo por el elevador, deberíamos de llevar 81 cajas. Ahora, 82 con esta que se ve al fondo utilizando el gancho. Checkpoint 83. ¿Vale? Atraemos la atención del cangrejo, lo matamos. Rompemos cajas y saltamos sobre el pulpo, obviamente. Vamos a matar unos cuantos enemigos, prácticamente estos tres. Adiós. Esperamos a que pase la cuerda para no irnos. Y vamos a pasar a la parte más difícil del nivel, desde mi punto de vista, ya que es puro plataformero. A ver, vamos a utilizar el gancho para la caja del fondo y vamos a regresar a puro salto rompiendo las cajitas, de esta manera. Muy bien. Ahora nos vamos en la cuerda. Salto, gancho. Tendremos tres aquí y deberíamos de llevar 98 cajas. Vamos por las últimas dos. Aquí, por ejemplo, en la cuerda. Vamos a utilizar el gancho y después salto y salto de pared en pared. Ahora un salto para irnos en la cuerda. Un salto y utilizamos el gancho para romper esa vida. Y de esta manera hemos obtenido todas las gemas, todas las cajas de este nivel. Como pueden notarlo, no es difícil. Además, es el primer nivel con tauna, prácticamente. Entonces, la verdad, está bastante sencillo, ¿no? Obtenemos esta gema y prácticamente tenemos todas las gemas y, además, todas las cajas de este nivel en modo invertido, obviamente. Y, bueno, queriendo o no, pues hemos obtenido la reliquia perfecta de nuevo. Ni modo. Es sencillo, la verdad. Y, bien, amigos, pues eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. De ser así, ya sabes, deja un like, deja tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando bastantes más. Por último, me gustaría recomendarte que me sigas en mis redes sociales que, como siempre, están apareciendo en pantalla en este momento, como lo son Facebook o Twitter. En Facebook estoy subiendo las fotos de los juegos que voy jugando, las que más me gustan. Y, además, estoy realizando directos. Por si gustas pasar a apoyar, yo te recibiré con mucho gusto y sería de gran ayuda. De verdad, muchas gracias. En cambio, en Twitter estoy subiendo, en general, todas las fotos de los juegos que voy jugando. Si tomo alguna foto, se subirá a Twitter. Y, además, actualizo cada que subo un nuevo video a YouTube. Por si te interesa más esa plataforma, ahí está esa opción. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por haber visto todo el video. Te lo agradezco demasiado en serio. Nos vemos en un siguiente nivel en un próximo video. Hasta la próxima, marsupiales. Y hasta este punto deberíamos de llevar 95 cajas. Nos faltó una. Foc.